Te llevaré Muy dentro de mi corazón Nunca jamás olvidaré Que fuiste mi primer amor Tú eres como la primavera Que cada año llega Y da vida a las flores Por eso cuando llegas tú Renacen mis amores Porque tú eres El sol que alumbra mi ser La luz que mis ojos ven El aire que yo respiro Sabes una cosa amor Me muero por estar contigo Música Música Te llevaré Muy dentro de mi corazón Nunca jamás olvidaré Que fuiste mi primer amor Tú eres como la primavera Que cada año llega Que cada año llega Y da vida a las flores Por eso cuando llegas tú Renacen mis amores Porque tú eres El sol que alumbra mi ser La luz que mis ojos ven El aire que yo respiro Sabes una cosa amor Me muero por estar contigo Música 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 Música